y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo hablemos hoy del lanzamiento más reciente de la gente de universal audio conocido con el nombre de ampex atr 102 master tape básicamente este plugin recrea una clásica máquina de cintas de dos pistas tipo ampex específicamente el modelo ampex atr 102 de allí el nombre que recibe que fue introducido originalmente en el año 1976 y que claramente revolucionó pues el mundo de la grabación en su momento gracias a que incorporaba motores de carretes servo controlados y cabrestante que proporcionaba pues una atención y manipulación de la cinta y claramente esto ofrecía también un carácter muy particular sobre el audio que se pasaba a través de la misma quise probar la versión demo de la misma funcional durante 30 días de hecho puedes hacerlo tú mismo el enlace para que puedas probarlo si estás interesado está en la descripción del vídeo o si realmente te llama la atención esta unidad y quieres ese carácter clásico de la cinta en tus producciones musicales también a través de ese mismo link puedes hacerte con este plugin tiene un descuento por lanzamiento no sé cuánto va a durar realmente pero puedes acercarte al mismo a través de ese enlace que te dejo en la descripción inicialmente vamos a pasar a escuchar un poquito entonces lo que nos ofrece voy a hacer un paso rápido por algunos ajustes de fábrica y escuchamos el carácter que aporta entonces y posterior voy a explicar los controles a detalle y vamos de nuevo a escucharlo sobre otra fuente que tengo como referencia una mezcla y haremos ajustes aleatorios sobre el vuelo que así que escuchamos un poquito de esta ampex a teres 102 mastertafe en acción y como entonces puedes tener entonces una pequeña referencia del carácter que puede aportar inicialmente hablemos un poquito entonces de los controles tenemos parte superior derecha esos tres puntos donde damos clic podemos copiar ajustes entre dos estados importar preset podemos jugar con el tamaño del interface vamos a llevar eso un 125% en mi caso me permite visualizar mejor controles etiquetas si estás en un portátil también te vas a beneficiar de poder escalar su interface o en una pantalla táctil luego tenemos acceso entonces para enviar un feedback acerca del uso de la herramienta y accede esa información como un vídeo por ejemplo y la documentación parte central accederíamos a todo lo que es sección de preset puedes ver esta ventana flotante categorizados para mastering para sonido brillante oscuro love y limpio algunos instrumentos como bajo guitarras por ejemplo puedes claramente los que te gusten con una estrellita marcarlos y seguirán directamente a tus favoritos por acá simplemente tocaría si visualizaría los que tengan la estrellita claramente quitándola pues de nuevo lo eliminarías puedes desde aquí guardar tus presets renombrarlos o eliminar y tenemos un buscador para acceder rápidamente a algún preset específico con las flechas de desplazas claramente desde aquí activas o desactivas seleccionar del plugin que es igual que lo hiciera yo desde aquí desde power ok y puedo hacer comparativo entre dos estados y copiar ajustes entre los estados a y b que lo hubiese también desde acá y lo que tenemos entonces un par de úmetros tipo retroanalógico con los cual vamos a visualizar los niveles como se encuentran para el canal izquierdo como el derecho tenemos entonces para elegir que queremos visualizar en esos úmetros y la ganancia de salida la ganancia de entrada y tenemos compensación automática de ganancia con este auto gain desde aquí habilita esa opción para que no te dejes engañar solamente por los niveles altos de volumen luego tenemos por aquí los úmetros un pequeño led que nos va a indicar cuando tengamos recortes en la señal es muy útil entonces para tener como una referencia gráfica de la intensidad que tenemos en nuestros audios y luego tenemos un parámetro que se llama record esta perilla está vinculada en este caso al canal derecho tanto izquierdo como derecho están vinculados para desvincularlos y hacer procesamiento independiente simplemente quítale donde dice link activa un link y ya tendrás el control independiente para el canal izquierdo con respecto al canal derecho que así de sencillo si quieres aplicar el mismo parámetro la misma intensidad de procesamiento ambos canales simplemente regresa al link y eso sería todo entonces con record podemos ajustar el nivel de la señal en el plugin en los circuitos de cinta pero para llegar al valor que viene por default dale clic en la etiqueta record y eso sería todo vamos a reiniciar entonces los controles a su posición inicial tanto en reproducción como en grabación junto a él tenemos el control de reproducción ajustamos el nivel de la señal procedente de la cinta virtual antes de que la señal se envíe a los medidores a los vúmetros como tal lo ideal será con esos controles claramente jugar un poco experimentar para escuchar entonces el carácter que aporta en la medida que muevas record tendrás compensación con reproducción pero puedes mover reproducción de forma independiente al record ok así de versátiles es esta herramienta damos clic en la etiqueta y regresamos los controles al valor que vienen por default luego tenemos ya visualización de la cinta de los carretes como tal en este caso se le llama fórmula y tenemos entonces por aquí para activar pues de notar o desactivar el plugin la velocidad en este caso de la cinta de los isp podemos elegirlo simplemente desde aquí máximo tenemos 30 mínimo 3,75 eso va a incidir claramente en el carácter que tengamos en el audio que estamos procesando tenemos para visualizar este panel en open pero si doy close pues simplemente lo cierro y tendría acceso a los controles como la velocidad de la cinta y activar o desactivar básicamente el plugin con open tendremos muchísima mayor versatilidad evidentemente vemos que tenemos debajo el énfasis eq o ecualizador de énfasis sucede que nosotros desde aquí podemos activar dependiendo del modelo de cinta que elijamos uno u otro de los modelos de ecualización que tenemos allí como referencia esos botones de ecualización de énfasis determinan los valores activos de ecualización como típico de énfasis y la frecuencia también que nosotros queremos determinar del ruido del zumbido las curvas nav que es como viene aquí por default por ejemplo tenemos dos tipos de curvas nav y cc y r podemos seleccionarlas dependiendo de la velocidad si estamos por ejemplo en 30 no tendremos acceso a ninguna de las dos pero si te vas a 7.5 por ejemplo puedes elegir en cualquiera de las dos o si te vas por ejemplo a 15 también puedes elegir cualquiera de las dos si te vas a 3.5 solamente tendrás acceso a la nav ok entonces que sucede en 30 específicamente el ecualizador está fijo en la curva de énfasis a es según el hardware original así que está recreando exactamente la curva del hardware original allí y como te indico si te vas a 3.75 sólo estará disponible el nav en este caso no estará disponible el acci y r al igual que con la unidad hardware original también y qué sucede con este par de curvas entonces por ejemplo si elegimos nav que tradicionalmente es el estándar de los eeuu entonces aquí la frecuencia de ruido de zumbido es de 60 hertz cuando le establecemos al contrario por ejemplo hallarla aquí a 15 y lo establecemos en c y r estamos eligiendo el valor tradicional del estándar en europa y otras regiones y el zumbido de frecuencia sería 50 hertz específicamente va de acomodar relación con los ciclos claramente de nuestros sistemas eléctricos ese c c y r también se conoce con el nombre de y s 1 y es el pre énfasis de ecualización que hizo famoso a muchos discos británicos por el carácter que aportaba este es considerado como un ecualizador técnicamente superior así que hizo parte de ese sonido británico que en su apogeo dieron las máquinas de cinta mientras que el nad por ejemplo como te mencioné es el estándar estadounidense trae su propio sonido y el 30 básicamente solamente estaba disponible en la atr 102 ok lo ideal con eso será experimentar porque cada uno te va a brindar como un carácter sonoro distinto así que vale la pena jugar un poco con esas opciones luego en esta sección que se llama ampex tenemos acceso a las distintas fórmulas simplemente damos clic aquí podemos elegir los distintos modelos que nos ofrece y junto a él tenemos un valor que se llama cal y se tenemos acá podemos simplemente dar clic elegirlo también lo puedes hacer claramente directamente sobre el valor numérico que tienes como referencia y este cal básicamente nos va a permitir ajustar automáticamente la calibración lo que se conoce como flexibilidad de la cinta la calibración del nivel de cal esta configuración se va a encargar desde que el plugin tenga un comportamiento similar al hardware o equivalente al hardware pero no va a afectar la ganancia que percibimos en la salida del audio el valor por default es de 6 que a partir de allí puedes experimentar con esta configuración te presente que el ruido de piso va a afectar entonces el valor de call en la medida que tengamos esta opción de his and one activo lo ideal como te indico es experimentar porque dependerá mucho de la fuente de audio con la que estés experimentando y el carácter que quieras aplicar la intensidad y con head elegimos entonces el modelo de cabeza de cinta activo podemos seleccionar anchos que van desde como puedes ver un cuarto medio o una pulgada ten presente que cuando tengamos valores de cinta por ejemplo de 3.75 o valores de cinta asociados a 7.5 también solamente podemos utilizar cabezales de un cuarto en este caso porque los otros se van a inhabilitar ok así que también vas a tener un carácter particular ya con esa configuración experimenta esas carretes de cinta tienen una animación puedes notarlo hace un momento en la medida que reproducimos audio se van a mover quieres detenerlo simplemente le das clic aquí a uno de esos dos botones a uno de esas dos opciones y vas a detener entonces el carrete de la misma para que no haya animación básicamente eso no va a incidir en el audio simplemente una cuestión estética y que evidentemente tendrá un impacto quizás menor sobre tu cpu vemos acá un botón rojito que se llama sin de sincronización lo activamos este modo de sincronización lo que hace es modelar el sonido de la grabación y la reproducción directa en cinta a través del cabezal de sincronización grabación además de toda la electrónica de la máquina correspondiente entonces este modo de sincronización generalmente no se usa para la reproducción debido a su respuesta que es deficiente en frecuencia pero claramente recuerda que en usos creativos podría hacerte mucha utilidad también tenemos un control que se llama repro que lo tenemos exactamente debajo un botón específicamente y este modo de repro lo que hace es modelar el sonido de la grabación de cinta a través del cabezal de grabación y la reproducción a través del cabezal de reproducción además de toda la electrónica de la máquina correspondiente con input lo tenemos diagonal superior este sería el modo de entrada que emula el sonido de la empresa TR-102 sólo a través de la electrónica de la máquina sin cintas sonoras eso es ideal si deseamos que la máquina esté en modo de monitoreo en vivo pero la cinta y el transporte no estarán funcionando que y tenemos luego un modo que se llama su que está diagonal en la parte inferior ese es un control de derivación de procesador y cuando lo activamos lo que hacemos es habilitar un control de derivación del procesador cuando lo activas todos los controles van a estar inactivos básicamente se estuve similar a como si nosotros cogéramos este botón de power y lo lleváramos a así de sencillo es como si fuese básicamente un bypaseo ok así de sencillo ya los controles secundarios vemos aquí en la parte central tenemos el crosstalk con este activamos o desactivamos la diafonía básicamente genera como una diferencia entre el canal izquierdo y derecho y va a generar como un efecto entonces de amplitud estéreo bastante particular no es ajustable como puedes ver solamente habilitas o inhabilitas luego tenemos para agregar lo que no puede faltar en una máquina de cinta las modulaciones tanto en altas como en bajas frecuencias si son en bajas se etiquetan como wow cuando es en altas frecuencias etiquetan como flúter que es aleteo desde aquí habilitas o inhabilitas no puedes ajustar la intensidad solamente aplicas ese fenómeno ese efecto tenemos autocall sucede que la ampex atr 102 tiene controles de calibración individuales para ajustar el ecualizador de sincronización el de grabación y el ecualizador de reproducción y podemos jugar también con la polarización de la grabación que sería el bias y que se pueden utilizar para compensar las no linealidades que son inherentes a los sistemas de cinta entonces cuando activamos esta opción autocall que se pone en verde todos los parámetros de ecualización por ejemplo tanto de reproducción tanto el bias todos estarán en sus parámetros de calibración tenemos una calidad sonora superior pero si buscas algo un poco más vintage más original a la máquina pues simplemente inhabilita lo quieres entonces agregar un poco de efecto tipo his y hum pues simplemente habilita lo desde acá quieres activar el transformador que hace parte del circuito de la ampex atr 102 pues simplemente activa lo o desactiva lo desde acá parte inferior ya tenemos acceso entonces a los ecualizadores y se dividen para el canal izquierdo derecho tenemos las altas frecuencias y desde aquí tenemos un parámetro que se llama shelf eq este primero nos va a proveer énfasis en las altas frecuencias en la señal grabada de la cinta y con shelf lo que hacemos es como si agregamos otro ecualizador proporcionado nos indica el desarrollador para compensar la no linealidad de la cinta aunque el ajuste de este control no forma parte del procesamiento de calibración de fábrica del ampex ok igual tenemos acá el bias la polarización de la cinta y tenemos acá este lf con el cual ajustamos el contenido de bajas frecuencias eso básicamente cuando se establece entonces todo el ruteo en sync o en modo repro y con eso logramos modelar claramente el carácter de todo el sonido lo ideal será experimentar siempre dependerá de la fuente de audio lo que quieras obtener por ahorita pasemos a escuchar un poquito más lo que tenemos con esta herramienta voy a irme a los presets de master voy a cargar uno tengo como referencia una pequeña mezcla y a partir de este ajuste inicial vamos a hacer ajustes también aleatorios sobre la marcha algunos extremos para que escuchemos el carácter que puede aportar esta herramienta por ahorita inhabilitemos el pequeño momento escuchamos el audio de referencia lo activo escuchamos ajustes aleatorios y probamos preset así que vamos con ello un poco más y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te dejo enlace en la descripción. Recuerda a través de ese enlace tienes acceso entonces al trial funcional durante 30 días, que es lo que yo estoy usando, o puedes adquirir este plugin que por lanzamiento tiene un descuento especial. Luego irá a su precio habitual, evidentemente. Yo con esto voy cerrando, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo ha sido, quieres demostrarlo, puedes darle like al video. También puedes apoyar el canal a través de PayPal o a través del botón de gracias, ambos en la descripción. Te invito para que te suscribas al canal si aún no lo estás, para que actives la campana, para que te notifique de cada nueva revisión que esté publicando. También te invito para que te suscribas a mi otro canal, Sonidos Virtuales Pro, que el enlace está en la descripción. Y para que te mantengas conectadito, próximamente nuevos videos para ti. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.